He enviado un correo con el enlace donde de alguna manera van a estar todas las sesiones que se están desarrollando, tanto lo que son las presentaciones como el propio desarrollo de la sesión y todo el material que vayamos utilizando un poco en estas sesiones. Hoy utilizaremos un formulario como ya ha avanzado el otro día Pachicu y todo esto en principio también, pues todo este material lo tendréis a disposición. Y además entendemos que puede ser muy útil porque muchas veces no pones en práctica inmediatamente la formación que estás recibiendo, sino que un tiempo después es cuando realmente tienes más tiempo, tienes que profundizar, pueden surgir dudas y siempre podéis consultar esto. Hoy sobre todo vamos a continuar con el tema de las webinars, de las plataformas para videoconferencias. Un poco la misma línea que hicimos el otro día, se intentará hacer una comparativa en cuanto a coste, gratuidad, en cuanto al tiempo que te pueda aportar cualquier plataforma de estas a nivel gratuito, el número de asistentes que soporta, diversas funciones que pueda plantear, valorar que sean más o menos intuitivas, aunque todas son más o menos un poco parecidas. Es cierto que ya tenéis y ya tenemos casi todos ya mucha experiencia, porque desde luego en las relaciones con nosotros ya hemos utilizado varias, ¿verdad? Hemos utilizado ahora Meet, hemos utilizado AutoMeeting, hemos utilizado WebEx, hemos utilizado Zoom, pero bueno, no tiene nada que ver desde luego el planteamiento que se puede hacer en este sentido como participante a lo que significa hacerlo como organizador, ¿no? Que es cuando realmente ya, pues bueno, igual tienes que soportar las restricciones que te puede generar el tener una licencia de pago o una licencia gratuita, ¿no? Bueno, comentaros que luego pasaremos un formulario, a través de este formulario queremos realmente hacer una valoración de, bueno, cómo estáis viendo realmente esta formación y en función de vuestra opinión, pues plantearemos las siguientes sesiones, que os recuerdo que las siguientes sesiones serán el 27-29 de octubre. ¿Por qué dejamos dos semanas? Porque en función de este análisis y de las conversaciones que tenemos también un poco con el Departamento de Nuevas Tecnologías del Gobierno de Navarra, veremos el enfoque que le vamos dando y si realmente interesa profundizar en alguna aplicación más o no. Esto va a ser un poco decisión vuestra, ¿eh? Si os decantáis más por un entorno, por el entorno Google, por el entorno Microsoft, ¿qué aplicaciones realmente hay y os interesa más? El Drive, los formularios, etcétera, etcétera. Queremos recoger un poco esta información para que las siguientes sesiones, después de un poco estas generalidades que os planteamos en estas dos, pues lo podamos un poquito orientar. Y paso la palabra ya a Pachiku, simplemente recordándoos que de cara al curso de gestión, cuando acabe la última hora de la mañana, recibiréis un correo también con la información de calendarios, de los turnos, de los grupos, de una hoja de compromiso, etcétera, etcétera, de cara ya a ir un poco definiendo todo lo que sería la otra, digamos, gran pata, recuerdo, de lo que es este plan de formación que hemos diseñado, ¿no? La digitalización, la formación en gestión avanzada y luego algunas ponencias puntuales en nuevas estrategias de patrocinio, organización de grandes eventos deportivos, etcétera, etcétera. Bueno, le paso la palabra a Pachiku, creo que no me ha dejado nada. Gracias otra vez, Pachiku, por estar aquí con nosotros y por tu, bueno, enorme disponibilidad a todo. Bueno, buenos días, gracias, Juan. Por tanto, es un placer estar aquí. Bien, voy a empezar cuanto antes porque vamos a andar un poco justos de tiempo, pero, bueno, recordar que esta sesión es eso, es ver un poco en plan general las opciones que tenéis de estas tres cosas de almacenamiento online que vimos el otro día un poco, pero que quiero ver algunas cosas que nos quedaron pendientes en cuanto a las videollamadas, videoconferencias, como se le quieran llamar, las opciones que hay y después tutoriales y videotutoriales, bueno, pues pasaré por encima, os comentaré un poco qué son y con qué herramientas se pueden hacer porque entiendo que también seguramente os pueden venir bien. Simplemente, bueno, Juan ha comentado que veremos esta comparativa y es cierto, pero con las videollamadas sinceramente espero no pasar demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque es realmente muy sencillo, ¿vale? Simplemente veremos algunas de las opciones que hay, hay unas mil o así. Bueno, pues de las que hay, veremos algunas de ellas y a partir de ahí sí que quiero comentar alguna cosilla que suele ser igual los problemas técnicos más habituales en las videollamadas y a partir de ahí sí que me interesaría más, un poco estoy abierto a lo que si alguien sugiere que profundicemos más en otra cosa, pues me lo decís, pero mirar un poco la posibilidad de crear formularios porque creo que también es una posibilidad o algo que os puede venir muy bien, ¿vale? y que estaría un poco dentro de este almacenamiento online porque las herramientas de formularios las vais a tener dentro de la suite, bien la de Microsoft o la de Google. Vale, no me enrollo, bueno, sí me voy a enrollar más, pero paso a lo que queríamos ver. Vale, nos quedamos un poco aquí en la zona de compartir y sí que me gustaría ver, es decir, estamos en el almacenamiento online y a la hora de compartir vimos un poco cómo podíais dar permisos, qué diferencia podía haber en el caso de Drive entre mi unidad y compartido conmigo, en un sitio vamos a tener lo que nos comparten a nosotros, en el otro lo que nosotros creamos y me quedaba esta parte que entiendo que la necesitáis también, aunque sea solo para empezar a conocer un almacenamiento online, ¿vale? Que sería cómo hacer accesos directos desde compartido conmigo, es decir, cómo organizar lo que la gente comparte conmigo y cómo, sin más, cómo mover elementos entre mis carpetas, ¿vale? Algo que podría ser muy rápido. Vale, estáis viendo ya el Drive, es decir, la plataforma de almacenamiento. Bien, empiezo por la segunda parte. ¿Cómo muevo un elemento a otro? Lo voy a hacer con algo real, es decir, esta es la carpeta de la cual tenéis la URL y dentro de la cual, de momento, solo está el videotutorial, perdón, la grabación de la sesión del otro día. Esta es la presentación que estoy utilizando y en la que prácticamente vais a encontrar los enlaces a todos los sitios. Entonces, ¿cómo muevo yo esto a esta carpeta? Bueno, lo podría arrastrar, esta es una forma y funciona muy bien. Podría arrastrarlo también a cualquier carpeta de las que tenga aquí, pero siempre al arrastrar como que tienes que tener esa sensibilidad en la mano. La forma más segura de hacerla es, como casi siempre, con el botón derecho y tenemos una opción que es mover. Yo al mover voy a poder moverme entre todas las carpetas que yo pueda tener en mi unidad y encontrar aquella en la que quiero dejar este elemento. ¿Vale? En este caso es dentro de esta, esta carpeta que creamos para ello, puedo seleccionarla y ya mover o entrar en ella y decir que quiero mover aquí esta presentación. Le doy a mover, ha desaparecido aquí y ya está en la carpeta en la que vosotras lo vais a poder ver. Bien, habría más opciones, pero entiendo que esta es la que necesitáis, es decir, saber cómo mover un elemento a una carpeta concreta. Luego nos queda la opción de ver algo que la gente ha compartido conmigo, cualquier elemento. Voy a dejarle el asiento a autobús que no sé seguro ni cuál ni qué documento es. Este lo ha compartido alguien conmigo, soy yo mismo, pero con otra cuenta. ¿Cómo podría hacer que esto vaya a mi unidad? Porque si yo tengo aquí elementos que me interesan, porque la gente ha compartido conmigo y me interesan, si no os interesa dejarlo aquí, no molesta. Pero vamos a pensar que sí que me interesa. Vale, pues si me interesa lo tendría que organizar en mi unidad para que yo lo tenga a mano. Porque esta carpeta no se puede organizar y si de aquí a dos meses queréis buscar este elemento, pues lo vais a poder encontrar, pero es más complicado. Vale, ¿cómo hago eso? Bueno, pues con el botón derecho vais a tener esta opción que es añadir acceso directo a Drive. Cuando dice a Drive, quiere decir a las carpetas que yo tengo en Drive. Y a partir de aquí elijo la que yo quiero y ya pues me lo guardo en esa carpeta. Vale, no sé, voy a dejarla en el raíz de esta, pero bueno, podría añadir este acceso directo en cualquier lado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que este documento ya me he hecho una copia o es mío? No, este documento es el mismo que me han compartido, el propietario sigue siendo la otra persona, pero yo voy a poder localizarlo de forma muy sencilla. Vale, entonces voy a mi unidad, voy a la carpeta donde lo he alojado y veis que asientos autobús famoso está y está con este icónico que dice que es un acceso directo. Vale, no es mío, no pone quién es el propietario, no es mío, pero yo puedo acceder a él. Depende de los permisos que me hayan dado, pues podré verlo o podré editarlo. Vale, esto es un poco lo que quería contar. No sé si tenéis cualquier duda con respecto a esto, comentadlo, pero si vais a utilizar una plataforma de almacenamiento online, estas dos cosas vais a necesitar saberlas. También otras muchas cosas, que si es lo que queréis de la formación, pues será lo que se dé en otras sesiones. Pero por lo menos estas dos cosas sí, porque necesitamos organizar este sitio, si no, sería absolutamente imposible. ¿De acuerdo? Vale, pues hecho este inciso, continuamos. Esto es algo que quería que vieseis y que al final, si tenemos tiempo, pues cuando menos os mostraré lo que es esta plataforma. Classroom es algo pensado en educación, es decir, es una especie de clase en la que estarían tus alumnos, pero que realmente creo que también podríais utilizar en las federaciones. ¿Por qué? Bueno, porque los alumnos serían vuestros clubs y es una forma de tener toda la documentación que quiero compartir con ellos, que quiero que ellos vean súper organizada. ¿Vale? Como en una clase, como en un aula virtual y ahí, bueno, de hecho es un aula virtual, claro. Y en esa aula virtual podemos ir dejando el material que queramos, incluso podemos establecer alguna tarea en la cual podemos hacer, imaginaros que tenéis un modelo de un documento que queráis que rellenen vuestros clubs, podéis hacer una copia de ese documento automáticamente para cada uno de los clubs, de tal forma que sin haber hecho nada más que tener la plantilla, a cada club se le haría una copia automáticamente y ese club rellenaría esa copia. Y vosotros, vosotras, lo tendríais, pues eso, a mano y disponible y lo veríais. Bueno, no quiero enrollarme mucho más, simplemente que sepáis que la combinación Drive más Classroom, que es otra herramienta Google, os va a dejar una organización muy, muy, muy sencilla y efectiva de la documentación, tanto de la que queréis compartir vosotros como de aquella que queréis pedir a vuestros clubs. ¿Vale? Lo he puesto en amarillo, esto es fundamental. Los participantes necesitan tener una cuenta Google para poder utilizar Classroom, pero también para poder utilizar Drive, claro. ¿Vale? Venga, pues continúo y ahora sí vamos un poco a las videollamadas, ¿vale? Y vamos a intentar ver, pues, unos aspectos técnicos a tener en cuenta. Es muy sencillito, ¿vale? Pero normalmente cuando hay problemas en las videollamadas suelen estar relacionados con micrófono y cámara, ¿vale? Y luego una comparativa, unas opciones de herramientas o de plataformas para hacer videollamadas, ¿vale? Bien, ¿qué aspectos técnicos vamos a tener en cuenta? Pues el micro y la cámara desde los permisos del navegador. El micro y la cámara en la opción de cómo elegirlos. Es decir, por una parte está que cuando yo haga una videollamada muchas veces ocurre que el navegador me está pidiendo permiso para utilizar el micro y la cámara, ¿vale? Depende de cómo esté configurado ese navegador, es posible que ni siquiera los pida, sino que aquí en la parte de arriba donde la barra de direcciones aparecerá un icono tachado. Eso quiere decir que no tiene permiso para utilizar. Simplemente haciendo clic ahí podría cambiar esos permisos, ¿vale? Y muchas veces esto suele ser el problema. Después estaría que una vez que yo entro a esa herramienta de videollamada, puedo elegir, y de hecho debo elegir, un micro y una cámara. Si tenéis uno solo, pues esto nunca da problemas. O casi nunca. Pero hay muchas veces que sin saberlo tenemos varios micros. Pues porque el portátil que estamos usando tiene un micro propio, pero además nosotros hemos metido el micro del, por ejemplo, del auricular y micro que yo estoy utilizando ahora, el mini-jack. En este caso tenemos dos micros. Y habría que elegir el bueno, porque si no evidentemente no se nos va a oír. Y lo mismo con la cámara web. Por cierto, las cámaras web suelen tener un micro incorporado. Con lo cual muchas veces eso suele ser uno de los problemas, ¿no? Que nosotros hemos puesto un micro, por ejemplo, como el que tengo yo ahora, pero en realidad el que está elegido es el de la cámara web, que puede estar deshabilitado. Bueno, hay que elegirlos bien, ¿vale? Y después, sin más, todas las plataformas van a tener un ícono parecido a este, yo creo que en la mayoría suele ser esta rueda dentada o una parecida, desde donde vamos a poder hacer una mínima configuración, ¿vale? Vamos a ver esto en una plataforma de videollamadas que la vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva. Es decir, aquí vamos a hacer una pequeña comparativa. Vamos a entrar en Jitsi simplemente para ver eso que os he comentado del micrófono, etc. ¿Vale? Bien. Juanto, perdona, he visto que hay algo en el chat. Si tú ves algo en lo que me tienes que interrumpir, lo haces, ¿eh? ¿Vale? Si no, continúo y lo dejamos para el final. Bueno, es una aportación de Javier Cho, de Servicios Comunes, que no sé si tú puedes ver el chat, ¿verdad, Pachicú? Sí, sí, lo puedo ver, sí. Bueno, pues él comenta que en alguna ocasión le ha preguntado por hacer videoconferencias en las cuales hay que utilizar traductores. A ver si sabes cómo se puede hacer. Que él no lo ha conseguido hasta ahora. El problema de los traductores, o por lo menos de lo que yo conozco de las plataformas de videollamada, es que funcionan muy bien en inglés. Y punto, pelota. Lo que yo conozco, ¿eh? Yo no digo que no haya alguna que tenga un traductor buenísimo. Pero, por ejemplo, Mead tiene la posibilidad de hacer traducción simultánea. ¿Vale? Es decir, te va subtitulando en el idioma que fuera lo que vas diciendo. Funciona bien en inglés, pero no en castellano. Mi duda es, Pachicú, ¿tú puedes ver los chats que va poniendo la gente? Sí. ¿O tienes toda la pantalla con el colapso? No, no, no. Yo estoy viendo el chat. Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Hola, soy Javiercho. En alguna ocasión, me han no sé cuántos. Quiero decir que vamos a interrumpir mucho la sesión. No sé si es mejor dejarlo para el final. Igual lo dejamos para el final. Si tú haces una especie de criba, ¿no? De decir, no, no, esto hay que verlo ahora. Pues me interrumpes. Si no va a ser muy... Lo vemos al final, ¿de acuerdo? Vale. No es así, yo pondría los traductores. No sé. Lo cierto es que los traductores funcionan muy bien. El traductor de Google, por ejemplo, funciona estupendo. ¿Cuánto lo sabe? Los podríais usar in situ, es decir, mientras hacéis la videoconferencia. Pero como algo integrado, que yo sepa, no está en ninguna de las plataformas que yo he visto. ¿Vale? Como algo integrado, ¿eh? Vale. Estamos viendo un poco las posibilidades que tenéis para hacer videollamadas. ¿Vale? Estas son algunas opciones gratis. ¿Vale? Que sería, por ejemplo, WebEx, que es la plataforma que utiliza el gobierno de Navarra. ¿Problema? ¿Problema o no problema? No lo sé. Tiene un límite de 50 minutos en esta opción gratuita. Los 50 minutos os echaría. Google Meet tiene un límite de una hora y 100 usuarios como opción gratuita. Skype solo tiene para 10 usuarios. Igual os puede venir bien, pero tiene para 10 usuarios. La opción de Microsoft, la de Teams, en un principio es una opción solo de pago. ¿Vale? Bien. Pero la verdad es que también tiene buena pinta. Zoom, que es una opción gratuita, tendría 40 minutos y 100 usuarios. Y Jitsi, que es una plataforma que se ha utilizado mucho, en un principio no tiene límite ni de usuarios ni de tiempo. Es un poco lo que vamos a ver ahora. Ahora, aquí os he dejado dos comparativas, no las voy a abrir porque yo creo que no merece la pena. Ya las veréis vosotros, ¿vale? Porque vosotras, porque vais a tener esta presentación. De hecho, ya la tenéis utilizable y podéis acceder a ella, vaya. Bueno, simplemente aquí compara lo que he hecho yo, pero con más detalle y con más datos. ¿Por qué no he puesto enlaces a Google Meet, a Teams o a Skype? Porque son plataformas de videoconferencia que están dentro Google Meet, dentro de la suite de Google. Entonces, no tiene sentido que aquí os ponga un enlace. ¿Vale? Google Teams, pues lo mismo, está en la suite de Microsoft. Skype también está en la suite de Microsoft, también es de Microsoft, ¿vale? Y el resto sí que son, pues de alguna forma, plataformas independientes. Bien, luego volvemos a Jitsi. Ahí, vale. Perdón. Sí, vamos a ir a Jitsi. No lo he puesto aquí, pero luego tendríais las posibilidades de pago. Google, perdón, Microsoft Teams, si la utilizáis con la suite de pago de Microsoft, no vais a tener límite ni de tiempo, puede que de usuarios, no sé si son 200, 50, 300, bueno, pero límites que no os importan para nada porque no los vais a llenar en un principio nunca, ¿vale? No vais a llegar a esos límites, vaya. Google Meet, lo mismo. Yo os he puesto la opción gratuita, es decir, con una cuenta gratuita de Google, de momento por lo menos sí que se puede utilizar de esta manera. Pero si os vais a la suite de Google y cogéis cualquier opción de pago, vais a tener Meet sin límite de tiempo y con un límite creo que son de 250 usuarios, ¿vale? Bien, nos vamos ya a ver una de ellas, ¿vale? Espero que no me dé ningún problema el hecho de estar compartiendo pantalla por un lado y entrar en una plataforma que también es de compartir pantalla. Bien, si yo entro a Jitsi, os he puesto el enlace, veis que aquí os da la opción, no tenéis por qué hacerlo, de instalar en Chrome una extensión. ¿Esto qué haría? Simplemente haría que tuvieseis la opción de poder programarlo en el calendar de Google. Bueno, sin más, simplemente lo comento porque como aparece aquí, pues os lo comento. En Jitsi la verdad es que comenzar una reunión es muy fácil. Ayer estuve haciendo pruebas e hice una con Federaciones Navarra, por ejemplo, ¿vale? Le digo y le voy a ir. ¿Vale? ¿Qué es lo que me hace antes de meterme en la plataforma? Creo que me estaréis viendo ahí de aquella manera. En esta, es decir, cuando muestra cómo se va a ver, no se ve del todo bien. Luego, en cambio, sí que se ve mejor. Pero lo que os quería comentar es un poco lo que hemos dicho antes, ¿vale? Desde aquí vais a poder configurar el micrófono, ¿vale? Y elegir aquel con el que estáis. Veis que yo tengo un montón. Como elija el malo, no se me va a oír. Y con la cámara, pues un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí elegiríais, ahí lo que he hecho es quitarla, elegiríais la, en este caso, la única que hay. ¿De acuerdo? Una vez que os unís, bueno, esto también me pasó ayer. Me voy a unir rápido para que no me dé ese problema. ¿Vale? Aquí ya estaría ya en videoconferencia. Es decir, estoy en videoconferencia con Jitsi y en videoconferencia con vosotros. Espero que esto no explote. Una vez que ya estoy en la videoconferencia, al entrar me daba un enlace que yo podía utilizar para enviaroslo. Este enlace de aquí arriba, si lo veis, siempre suele ser mid.jit.si barra y el nombre que le hayáis puesto. Yo he puesto Federaciones, Navarra, Navarra con mayúscula. Bueno, entrando ahí, cualquiera podría entrar a esta reunión. Es decir, yo mandaría este enlace y la gente podría entrar. También puedo invitar a más personas. No vamos a ver todas las opciones de Jitsi. Simplemente quería ver que una vez que entráis en la plataforma, tenéis aquí varias opciones y una de ellas es esta rueda dentada que os he dicho de configuración, o en este caso de ajustes, desde donde otra vez vais a poder elegir la cámara, elegir el micrófono, en este caso también la salida de audio. Tened en cuenta de que esto muchas veces suele ser el problema por el cual no oímos o no nos oyen o no nos ven en una videoconferencia. Y finalizo con algo que os había dicho. Os había dicho que a veces el navegador no me permite el utilizar mi micrófono. O me pide permiso o directamente no me lo permite. Esto es por la configuración del micrófono. Este icono que veis aquí y que siempre suele estar, esta es la barra de direcciones, donde está la dirección del sitio donde estoy. Y en la parte derecha tenéis este icono de una cámara. Si leéis, no sé si podéis leer lo que pone ahí, pone, esta página tiene acceso a cámara y micrófono. Si no la tuviera, me lo pondría tachado con una X. Y este es otro de los problemas que habitualmente no nos permiten utilizar cámara o micrófono. Si clico en él, me lleva a la configuración del navegador en el cual, en las ocasiones en las que no me lo permite, está marcado el bloquear siempre el acceso a la cámara y el micrófono. Si está activado esto, debo de activar el de arriba, ¿vale? Para el de seguir permitiendo o en ese caso pondría permitir a Jitsi acceder al micrófono y a la cámara. Y podría, si le doy a bloquear, utilizar bloquear uno o bloquear el otro. Esto es todo lo que quería mostraros. No sé si podéis tener alguna pregunta con respecto a esto, pero es que realmente utilizar una plataforma de videoconferencias es algo muy sencillo. Creo que los aspectos técnicos a tener en cuenta son esos. Y luego a la hora de elegir una u otra, a mí esta en concreto me gustó mucho, en el tiempo del confinamiento es con la que hice las cosas de no trabajo, porque me parece que funciona muy bien y no tiene mayores límites. Hay una plataforma que es de Jitsi también, pero está adecuada al gobierno de Navarra. Es decir, el gobierno de Navarra, supongo que habrá hecho, habrá solicitado, está basada en Jitsi, pero es del gobierno de Navarra. Pero sinceramente no he conseguido acceder a ella. ¿Te acuerdas cuánto que nos la dieron? O no apunté bien yo la dirección o lo que fuera. Pero, bueno, que sepáis que hay una, ¿vale? Pero esa, por ejemplo, creo que tiene un límite de tiempo. Jitsi, per se, no tiene ningún límite de tiempo ni de usuarios. Y como todas, es muy fácil de usar. Es decir, en la parte de abajo, generalmente vais a tener la opción de saliros, de silenciar vuestro micrófono o de silenciar vuestra cámara. Y luego las opciones que dé la plataforma. Levantar la mano para que me oigan, no sé cuántos, ¿vale? Y acordaros, aquí la configuración. Aquí, en este caso, en el caso de Jitsi. Pero todas tendrán algo de configuración. Vale. Me voy a salir de aquí. Aguantado bien. Me seguís oyendo, ¿verdad, Juan? No ha habido ningún problema con este tema. Perfectamente. Yo por lo menos perfectamente. Vale. Perfecto. Bien, para que no nos perdamos mucho, vuelvo a la diapositiva en la que vemos todo lo que hemos visto en este curso, ¿vale? Que ha sido el almacenamiento, las videollamadas. Voy a hacer un paso así sencillito por el tema de los tutoriales y videotutoriales, ¿vale? ¿Qué es un tutorial o un videotutorial? Bueno, pues un tutorial escrito o de imagen sería allí donde vosotros ponéis a vuestros clubs cómo podrían utilizar determinada herramienta, ¿vale? Imaginaros que queréis que utilicen, pues no sé, lo que fuera, ¿no? Una plataforma que tenéis para donde ellos suben las fichas, ¿vale? Pues podríais hacer un tutorial escrito en el que vosotros lo que haríais serían capturas de imagen que metéis en ese tutorial y vais explicando lo que tienen que hacer. ¿Qué es un videotutorial? Pues es una cosa parecida, pero grabada en vídeo. Es decir, yo me grabaría en vídeo cómo voy haciendo, iría explicando de viva voz cómo voy haciendo esos pasos que tienen que hacer. En este caso, en el ejemplo que he puesto, pues para subir esas fichas, por ejemplo, ¿vale? Esto entender se entiende, ¿verdad? No hay problema. Un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Si yo quiero hacer un tutorial, esto es una tontería, evidentemente, ¿eh? Bueno, este sería un tutorial de, por ejemplo, cómo entrar en Classroom. Bueno, repito, ¿eh? Una tontería. Entonces, si yo voy a hacer un tutorial escrito, pues les tendría que decir, en la página de Google hacemos clic en el icono de las aplicaciones y tendría que hacer una captura donde se vea dónde está el icono de las aplicaciones. Si nos vamos a la presentación, bueno, antes de continuar con eso, os dejo aquí un ejemplo o lo que pueden ser ejemplos de videotutoriales, ¿de acuerdo? En este caso, ICASNOVA, la voy a abrir, es una, no es una lista de reproducción, es un canal donde hay, entre otras cosas, listas de reproducción. ¿Por qué os he puesto este? ICASNOVA es una estrategia del Departamento de Educación de Navarra. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí vais a encontrar videotutoriales de muchísimas de las herramientas, entre ellas, de Meet. Bueno, los de Meet los he hecho yo, pero hay otros, yo qué sé, Google Classroom, Google Imprimaki, formularios de Google. Vais a encontrar muchos si los quisierais ver, ¿vale? Son normalmente bastante cortos. Mira, Google Formularios, por ejemplo. Si yo entro a él, vale, este sería el videotutorial. Y aquí tendríais, como es una lista de reproducción, bueno, por los distintos tutoriales de, bueno, pues, cómo crear un formulario, cómo configurarlo, bueno, etcétera, etcétera. Repito, os he puesto eso porque nos sirve como ejemplo y porque creo que también os puede servir si alguien está utilizando o quiere utilizar la suite de Google, ¿vale? No estáis oyendo la voz porque, bueno, porque tengo compartida toda la pantalla, pero se podría hacer que en una videoconferencia, lo hemos hecho antes de empezar esta, se pudiera oír la voz de este vídeo que estamos viendo. Bueno, sin más, ¿qué es un videotutorial? Pues, un videotutorial es un sitio donde la persona que lo está haciendo va haciendo las cosas que tiene que hacer y las va explicando, ¿vale? Tan sencillo como eso, ¿vale? Cierro esto, aquí tenéis el enlace si queréis ver esos ejemplos. Bien, vamos a ver sin más en un tutorial escrito, estos son ejemplos los que hemos visto de videotutoriales, ¿vale? En un tutorial escrito vamos a ver, bueno, pues, algunas de las opciones que podéis tener, ¿vale? Herramientas para crearlos. ¿Cómo podemos crear un tutorial, por ejemplo, de imagen? Podríamos utilizar la herramienta de recortes de Windows. No sé si la conocéis, pero es esta de aquí. No sé si la veis, ¿vale? Entonces, ¿yo qué haría? Bueno, pues, me iría al sitio de donde yo quiero hacer la captura, le daría a recortes de Windows. Me lo ha puesto en la otra pantalla, os lo muestro. En esta, esto es la interfaz súper sencilla para utilizarlo. Le doy a nuevo porque quiero hacer un nuevo recorte. Y cojo esa parte de la pantalla que yo quiero mostrar en ese tutorial, ¿vale? Vale, imaginaros que yo cojo esto, me daría la opción, me da distintas opciones, ¿eh? De guardarlo, etcétera, pero también la de marcar con un lápiz. Bueno, yo quiero que se vea que... Venga, lápiz azul. Bueno, pues, por alguna extraña razón no me lo está marcando, pero suele marcar, ¿eh? Os lo prometo. No sé por qué no lo está marcando. Bueno, con el lápiz azul marcaría esto. Yo creo que lo está marcando muy fino. Bueno, marcaríais esto que queréis... Mira, ahora lo está haciendo. Pues, no sé exactamente por qué. Bueno, esto sería una cosa así. Me está haciendo una cosa rarísima. Ya perdonaréis, ¿eh? Esto os prometo que funciona. Ayer funcionó, desde luego. Y yo lo he utilizado mucho, ¿eh? Venga, le doy a nuevo. No está yendo fino. Me seguís viendo y oyendo, ¿verdad? ¿Cuánto me seguís viendo y oyendo, sí? Vale, no te oigo yo a ti. Tienes el micrófono, yo creo, desactivado. Sí, perfectamente, machico, perfecto. Vale, vale, es que no sabía si se me había bloqueado o no. Bueno, con esta herramienta marcaríais eso que queréis seleccionar. Claro que si no consigo verlo, pues, venga, vamos. No me lo está marcando. Ya lo siento, ¿eh? Os prometo que esto funciona. Bueno, lo marcaríais. Lo podríais copiar con el botón derecho y meterlo en el... Se me ha quedado... Es posible que me eche de la videoconferencia. A ver, se ha quedado bloqueada esta... Esta pantalla. Estas son las cosas del directo, ¿eh? Bueno, voy a intentar continuar con esta otra. De todas formas, Pachico, yo creo que la idea se ha cogido. Sí, 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 sí. La idea sí, pero el problema es que no estoy pudiendo continuar, Juan, con estas pestañas. ¿Vale? Entonces voy a intentar cerrar y volver a abrirlas. ¿Vale? Es que si no, no voy a poder mostrar la presentación. Vale. ¿Con qué procesador estás? De verdad que lo siento, ¿eh? Con Windows, con el mío, con el de mi trabajo. ¿Con qué navegador? ¿Con qué navegador, perdona? Sí, con Google Chrome, con Google Chrome. Con Google Chrome. Vale. Esto es todo un problema, ¿eh? Bueno, pues... Bueno, pues... Bueno, pues... ¿Me seguís viendo y oyendo? Vale, 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 perfecto. Venga, pues voy a intentar continuar con... Creo que me voy a tener que salir. Creo que me voy a tener que salir y volver a entrar, si no, va a ser imposible, ¿vale? Entonces, hacemos un impasse de cinco minutos. Vale, vale, vale. Gracias. 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 Bueno, disculpar. Me acaba de llamar diciendo que ya está entrando. Pues problemas a veces que surgen con esto, ¿verdad? Os recuerdo que antes de ayer fui yo después a haber probado que no podía entrar. Al final era un tema de navegador. Yo tengo mis dudas sobre cómo funciona esta aplicación cuando hay tanto volumen de gente. Porque ese fue precisamente el problema. Es algo que igual comentaremos ahora. Yo creo que no es un problema explorador, pero él está con el Chrome, no sé. Bueno, en un segundo estará dentro. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo, bueno, sin duda. Bueno, pues vamos a ver dónde está la presentación. Ahora os lo muestro, ¿vale? Y así de paso, bueno, pues vemos un poco cómo entrar que realmente lo hemos dado por hecho. Vale. Ahora, deberíais estar viendo ya mi pantalla. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Vale. Bueno, sabéis cómo entrar, pero por si acaso, una vez que estáis en la página de Google, tendríais que elegir la herramienta a la que queréis entrar, en este caso Drive. Vale. Como ya estaba bloqueado de antes, no me ha pedido usuario y contraseña. Si no, os pediría el usuario y la contraseña. Esta sería la forma de entrar. Vale. Bueno, siento este imprevisto. Ya lo siento. Vale. Vuelvo a la presentación. La pongo en modo presentación. Vale. Y nos vamos a donde estábamos. Vale. Concepto de videotutoriales. Vale. No voy a tocar los recortes de Windows porque después del precedente mejor no los toco. Vale. Esta sería una opción. En todos los Windows la vais a tener. Si no está como aquí, en este icono de aquí abajo, simplemente lo podríais buscar entre los programas y seguro que lo encontráis. Una forma muy fácil de hacer capturas de pantalla de imagen sería utilizar la tecla ImpPant. La tenéis, depende del teclado, pero en la zona superior, tirando hacia la derecha, hay una tecla que os pone ImpPant. Vale. Imaginaros que yo quiero coger esto. Simplemente clicando en ImpPant me habrá copiado en el portapapeles la imagen que yo quiero utilizar. Vale. Si la quiero meter en este videotutorial que tenía, ¿vale? Simplemente tengo que hacer Control-V. Vale. Y me pone esa captura. ¿Lo veis? Me ha hecho de las dos pantallas. Pero después, en cualquier programa de edición de texto como el que estoy utilizando, como el de Google Drive, os va a permitir cortar eso y ponerlo exactamente como vosotros quisierais. Vale. Y aquí, utilizando la herramienta de imagen de Google, podríais marcar aquello que queráis. Vale. Como he perdido mucho tiempo, no voy a mostrar esto que pensaba mostrarlo. Vale. Si a alguien le interesa mucho, que me lo diga y lo muestro en un momento. ¿De acuerdo? Pero esta sería una forma como muy fácil, ¿vale? De hacer videotutoriales. Simplemente utilizando ImpPant. Y si utilizáis Drive, lo más sencillo sería simplemente pegarlo aquí o insertar un dibujo nuevo de Google. Y en este caso, meteríais esa captura que habéis hecho. La pondríais al tamaño que queráis. Venga, vamos. Al tamaño que queráis. Y aquí es donde podríais, por ejemplo, marcar ese icono que yo quería marcar. Luego habría que definir. Bueno, pues que sea transparente, que sea de color naranja y que sea lo más grande posible para que se vea, por ejemplo. ¿Vale? Le doy a guardar y cerrar y ya me lo ha metido en el documento. Bueno, como queda grabado, si a alguien le interesa esto, pues que vaya siguiendo esos pasos muy sencillitos. Y esta es una forma muy fácil de hacer un tutorial escrito. ¿Vale? Vale. Nos vamos a los... Esto es lo que os ponía aquí, ImpPant. Más dibujos de Google. Hay muchas más herramientas, pero esta opción es como muy, muy, muy fácil. ¿Vale? Bien. Herramientas para crear videotutoriales. ¿Vale? En Windows tendríamos... Tendríamos muchísimas. ¿Vale? Pero yo os pongo dos que sé que funcionan muy bien. A TubeCatcher no os he puesto el enlace porque en el enlace a su página oficial hay que andar con un poco de cuidado a la hora de descargarlo. Pero es una herramienta que funciona muy bien. Os pondré luego el enlace. ¿Vale? Simplemente tener en cuenta que hay que andar con un poco de cuidado para no bajarse, pues no sé, no os voy a decir algún troyano. No es un troyano. Pero herramientas que nos meten un poco de basurilla en el ordenador. ¿Vale? Si andáis con cuidado, no os la vais a bajar. Es decir, os vais a bajar la TubeCatcher sin más, pero por si acaso. Y Debut es un programa, un software para grabar vídeo. Os he puesto la página donde os lo podéis descargar que funciona súper bien. Es gratuito para uso personal. Es lo que dicen ellos. Pero es que la versión de pago para poder utilizar esa misma herramienta con todas sus opciones de forma más, vamos, sin tanto problema, por aquello de el uso personal o individual, que quería decir que nunca tenga connotaciones de pago. Es decir, yo no lo uso en educación, lo uso, a ver si lo digo bien, me compré la versión comercial, ¿por qué? Pues para no tener ningún problema, por aquello de que si es un uso individual, pues igual o personal, mejor dicho, igual no me lo dejan utilizar, pues no sé, en educación. En vuestro caso, en las federaciones que nunca van a tener ánimo de lucro, ya entiendo que podríais utilizarlo en la versión gratuita sin ningún problema. ¿Vale? Pero es que la versión de pago, aquella en la que te lo compras para toda la vida y con todas las opciones, ¿vale? Como 45 euros o 50 euros o algo así. Por eso me la compré, evidentemente, porque no era mucho dinero, ¿vale? Estas son las versiones de escritorio, ¿vale? Os voy a mostrar el Atube Catcher simplemente porque no vamos a grabar nada, pero sí que os lo voy a mostrar como software, ¿vale? Para que veáis que es como muy fácil de utilizar. Vale. Una vez abierto, yo lo único que he hecho es buscarlo en mi ordenador y abrir con el ejecutable, ¿de acuerdo? Una vez abierto, bueno, tiene diferentes opciones, como por ejemplo, descargarte vídeos de YouTube, etcétera, y tiene esta opción, que es la de grabar la pantalla. Aquí tenéis opciones como muy sencillas, tenéis que elegir la ventana que queréis grabar, es decir, clicaríais en la ventana y elegiríais la que fuera, ¿vale? El volumen general, bueno, y después tenéis aquí la opción de iniciar sin más, bueno, y unas opciones, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de utilizar las teclas rápidas porque de esta forma yo dándole F7 lo iniciaría, dándole F8 lo pararía, etcétera, ¿vale? No vamos a ver, evidentemente, cómo se utiliza tuvecatcher, pero es que es muy sencillito, ¿vale? Entonces, simplemente haciendo clic lo podríais utilizar y con esto me grabaría la pantalla y yo podría estar hablando y diciendo, clicando en no sé qué sitio, me voy a no sé cuál otro, ¿vale? Y de esta forma podríais hacer un videotutorial de forma muy sencilla. Vale, las opciones online, la más sencilla, la más sencilla, utilizar o Meet o Jitsi o cualquier tipo de herramienta de videoconferencia que me permita grabar la pantalla. Si yo no estuviera con vosotros, sino que yo creo un Meet sin invitar a nadie, comparto la pantalla y le doy a la grabación, pues ya estaría haciendo un videotutorial. A mí me gustan más estas herramientas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Meet, en Jitsi no estoy seguro, pero por ejemplo en Meet, hombre, pues siempre te deja en la parte derecha esta zona donde se ven a los participantes, en este caso sería a mí solo. Si no tengo cámara web no se me va a ver, pero se va a ver el icono, ¿de acuerdo? Entonces siempre te quita un poco de pantalla. Pero si alguien quiere hacerlo de forma muy rápida y muy fácil, esta opción es súper buena, ¿vale? Y luego os he puesto aquí otras, Screencastify, Screencast-O-Matic, son opciones online, ¿vale? Nimbus y hay muchas más. Esta sería la extensión de Nimbus en la cual si yo clico me daría la opción de, entre otras cosas, hacer la captura de pantalla en vídeo, ¿vale? Simplemente quería que vierais opciones, ¿de acuerdo? No se trataba, no se trata de hacer, de profundizar en cómo utilizar estas opciones, ¿de acuerdo? Pero sí que sepáis si alguien quiere hacerlas, cómo poder hacerlas de forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Bueno, con esto habríamos visto un poco las tres partes, ¿vale? Pero dentro del almacenamiento online, perdón, aquí, teníamos el, ay, perdón, de crear elementos teníamos la opción de crear formularios, que la vimos el otro día un poco por encima, ¿vale? Pero que quiero que veáis simplemente cómo crear un formulario desde cero, creando una nueva pregunta, cómo configurarlo, cómo enviar la URL para que lo contesten y simplemente ver que tenemos una hoja de cálculo asociada. Esto es como, claro, los formularios pueden ser muy complicados. Esta es un poco la forma de hacer un formulario de una forma muy sencilla y muy rápida, ¿de acuerdo? Es decir, luego habría otras opciones que habría que profundizar más. Si queremos saber bien cómo hacer un formulario, pero con estas cuatro cosas vamos a poder crear un formulario de Google sin mayor problema, ¿vale? Yo aquí tengo uno ya creado, que es el que luego vamos a utilizar con vosotros, ¿vale? Es decir, el que vais a responder después, ¿vale? Que sería este, con una imagen, una serie de preguntas, etcétera. Bueno, pues lo vamos a repetir, ¿vale? Yo lo voy a poner por aquí para tener la chuleta y vamos a ver cómo crearlo desde cero, ¿de acuerdo? ¿Cómo crearía un formulario? Bueno, pues en la carpeta que yo quiera, sí, vale, lo voy a crear en esta, sí. En la carpeta que yo quiera, voy y hago nuevos formularios de Google, ¿vale? Creo el nuevo formulario y ya lo tengo, ¿vale? Ya estaría aquí con el nombre de nuevo formulario. Todavía no se ha puesto, pero se pondrá. Vale, ¿qué es lo primero que tendréis que hacer? Ponerle un título, ¿de acuerdo? Le voy a llamar valoración para que no se llame exactamente igual que el otro. Pues le pongo como nombre valoración. Este es el nombre que se va a ver en el título del formulario, ¿vale? Y este va a ser el título del archivo, que es lo que se verá en Drive. Lo normal es que sean exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a empezar a crear el formulario. ¿Qué es lo primero que voy a hacer yo? Voy a hacer dos partes en este formulario. Es decir, quiero que por una parte hagáis la valoración de estas sesiones, pero por otro lado, quiero también que nos contéis un poco qué es lo que queréis en la formación posterior, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que voy a crear es un título para diferenciar las dos partes, ¿vale? Serían estos títulos que podemos crear desde aquí, serían como divisiones del formulario en partes diferentes, ¿de acuerdo? Bien, esta zona derecha, esta zona donde veis las herramientas, es la que nos va a permitir añadir preguntas nuevas o añadir títulos nuevos, ¿vale? Pues creo un título que va a ser el de valoración del seminario, de la sesión o de las sesiones. Vale, le puedo poner una descripción, no tenemos tiempo para ello. Ya he creado un título y añado una pregunta. Entonces, yo voy a hacer una pregunta para que vosotros valoréis, ¿vale? La primera pregunta va a ser valoración general de las dos sesiones. Valoración general de las dos sesiones. Esto sería para que valoréis esas sesiones, estas sesiones de forma general. Bien, si os habéis dado cuenta, el tipo de pregunta puede ser diferente y en función de lo que hayáis puesto, de lo que hayáis escrito, os da una opción u otra, pero evidentemente se puede cambiar. Al yo haber escrito valoración, ya me da a elegir escala lineal, que es una opción muy adecuada para hacer la valoración, ¿vale? Pero que sepáis que desde esta parte, ¿vale? Podéis cambiar el tipo de pregunta a respuesta corta, varias opciones, etcétera. Bien, vamos a valorar de 1 a 5, de tal forma que el 1 sea muy mal, luego utilizaréis el otro, ¿eh? Este va a ser para crearlo rápido. Y el 5 sea, pues muy bien, ¿vale? Pues con esto ya tendríamos la primera pregunta. Siempre que queráis ver cómo está quedando este formulario, voy a cerrar esta otra opción, podéis darle a la vista previa, que es lo que verá quién vaya a responder. De momento está quedando así, ¿vale? Bien, cierro la vista previa y continúo. Yo la siguiente pregunta que quiero hacer es la valoración del ponente, ¿vale? Podría volver a crear y hacer lo mismo, pero también tengo esta opción que veis aquí, la de duplicar, ¿vale? Entonces, duplico la misma pregunta y simplemente cambio el título. Y pongo ponente. Aquí valoraréis al ponente de 1 a 5, no sé cuántos. De esta forma, creamos otra pregunta, ya lo habéis visto. Muy rápido, siempre que tenga la misma estructura. Vale. Vamos a duplicar también la siguiente para que valoréis la organización por parte del Instituto Nacional de Deporte. Por si vais a utilizar vosotros formularios de valoración, esto de organización por parte del Instituto Nacional de Deporte me parece importante porque a veces cuando damos cursos, si solo pones organización, en muchos casos se entiende la organización, por ejemplo, que ha tenido el ponente a la hora de hacer las sesiones. Y no es exactamente lo que queríamos preguntar, ¿vale? La organización del ponente ha podido ser desastrosa y la organización que ha hecho del curso, quien lo haya organizado, ha podido ser muy buena, ¿vale? Bien. Y por último, vamos a duplicar una vez más para hacer la última pregunta, que va a ser la utilidad de las sesiones. Es decir, si os han parecido o no útiles. De momento, en cuanto a la creación del formulario, hemos visto cómo crear un título, ¿vale? Cómo crear una pregunta. En este caso, la hemos elegido de tipo escala lineal. Y cómo duplicar preguntas, que es una opción que nos suele venir muy bien. Vale. Lo siguiente que quiero hacer es que vosotros nos digáis un poco en la formación posterior qué tipo de formación queréis recibir. Vale, pues para eso voy a meter otro título. Cuando yo tengo seleccionada una pregunta, si clico en Nueva pregunta o en Nuevo título, se me va a crear justo detrás de eso que tenía seleccionado. Vale, pues el título va a ser formación posterior. ¿De acuerdo? Este es simplemente el título. ¿De acuerdo? Y ahora tengo que crear preguntas que vayan bajo ese título. Por ejemplo, tengo una creada por defecto, pero yo si quiero crear una pregunta nueva, lo haría desde aquí. Lo veis, ¿verdad? Añadir pregunta. Vale. Hago la pregunta que quiero hacer. La estoy copiando desde el otro sitio, por eso me cuesta un pelín más. Vale. ¿Qué formación os gustaría recibir? Y ya por defecto os pone varias opciones, porque lo lógico sería que hubiera varias opciones y vosotros eligieseis una u otra. En este caso, varias opciones haría que tuvierais que elegir una de todas las que pongamos. No podríais elegir más de una. Si elegimos, en cambio, la pregunta tipo casillas, vais a poder elegir más de una dentro de esta pregunta, que es lo que yo por lo menos quiero. ¿Vale? La primera opción va a ser profundizar en algunas herramientas Google. La segunda opción va a ser profundizar en herramientas Microsoft. Y después vamos a activar esto que nos deja aquí. Añadir opción o añadir respuesta a otro. Si añado respuesta a otro, vais a poder poner aquella que vosotros queráis escribiéndola. Vemos un poco cómo va la vista previa de este formulario que estamos haciendo. ¿Vale? Aquí elegiríais. Muy bien, muy bien, muy mal. ¿Vale? Y bajo el título formación posterior, de momento tenéis una pregunta que sería ¿qué formación te gustaría recibir? Profundizar en no sé cuántos, profundizar también en esta o no, o simplemente profundizar en una y otro en el que yo podría escribir aquello que yo quisiera. ¿Vale? Bien, voy a descartar esta respuesta, evidentemente. Y creamos la última pregunta, ¿vale? Que va a ser del mismo estilo, pero si queréis y para verlo, la creamos otra vez. Añadimos una pregunta y en este caso la pregunta va a ser Este es un formulario real, ¿eh? ¿Qué herramientas estáis usando ahora para no ser que en la federación? ¿Vale? Y aquí vamos a poner diferentes opciones. Cuando yo creo una opción, dándole al Enter, puedo hacer clic en añadir otra opción o simplemente darle al Enter y me añadirá una nueva opción. ¿Vale? Bueno, esta sería la forma de hacerlo, ¿vale? De crear las opciones y crear las preguntas. No voy a continuar porque esta sería la última pregunta y más opciones, pero utilizaremos el otro para que vosotros lo respondáis. ¿De acuerdo? Esta sería la forma de crear el formulario. ¿Vale? De crear preguntas nuevas, tipos de pregunta, títulos, etcétera. Me gustaría también que vierais cómo configurar este formulario. ¿Vale? ¿Cómo lo configuramos? Siempre desde la herramienta de configuración. Y aquí, ¿qué opciones importantes tenemos? Bueno, pues en la opción general tenemos el de recopilar direcciones de correo electrónico. Si yo clico esto, le va a obligar a la persona que responde a poner un correo electrónico. Evidentemente, en este caso, no queremos recopilar direcciones de correo electrónico porque queremos que sean anónimas las valoraciones. En otros casos, sí que nos interesará recopilar esas direcciones de correo electrónico. ¿Vale? Tenemos la opción de limitar a una respuesta. Esto haría que quien responda se tenga que identificar con una cuenta de Google y de esa forma solo pueda responder una sola vez. Si activamos esto, tenemos que ser conscientes de eso. A quien responda le pedirá una cuenta Google. Tenemos la posibilidad de que los encuestados puedan editar esa respuesta después de haberla mandado. ¿Vale? Tendrían que entrar otra vez y la podrían editar y ver los gráficos de resumen y respuestas de texto. Pero sobre todo, me interesa esta opción de recopilar y esta de limitar a una respuesta porque esto os va a condicionar. ¿De acuerdo? Si es un formulario anónimo, esto nunca debe estar marcado. Y si queremos que lo pueda responder cualquiera aunque no tenga una cuenta Google, esto no debe estar marcado. Para finalizar, en la presentación tenemos, bueno, sin mostrar las barras de progreso, no os lo voy a hacer ni explicar. Mostrar un enlace para que esa persona pueda enviar otra respuesta. En este caso, no queremos eso porque queremos una sola respuesta. y tendríamos la opción de configurar el mensaje de confirmación que sería una vez que habéis respondido al formulario lo que os va a poner. ¿Vale? Pues ya está, es que es ricasco. En el bueno en el que vais a responder está esto un poco más trabajado. ¿Vale? Y le doy a guardar y ya se me queda configurado como yo quiero. Y lo siguiente que quería que vierais, ¿Vale? Antes de enviar la URL, simplemente dentro de la configuración del formulario, quería que vierais que tenéis la posibilidad de ponerle lo que habéis visto antes, una imagen a ese formulario. Esto lo hacéis desde este icono de la paleta, ¿Vale? En el que se personaliza el tema, le llama. ¿Vale? Podéis elegir el color, veis que está elegido el morado, bueno, esto no tiene mayor importancia, pero sobre todo podéis elegir una imagen de cabecera. Os dan unas por defecto, deportes y juegos. Bueno, pues podríais elegir cualquiera, cualquiera de estas y también os permite subir una imagen desde vuestro ordenador. Si alguien va a utilizar esta opción, que es la que yo he utilizado, yo he subido una imagen del ordenador, simplemente que sepáis que esa imagen, para que quede perfecta, tiene que tener 800 por 200 píxeles. Esto lo podéis, una vez que os habéis bajado una imagen, lo podéis conseguir muy, muy, muy fácil con cualquier editor de imágenes, pero lo tendríais que saber, si no, la imagen la va a recortar como él quiera, ¿vale? Y la otra opción, elegir cualquier imagen de estas que hay, ¿vale? Sí, tenéis una sección de deportes, ¿vale? Pues podéis elegir cualquiera de las imágenes que os aparecen, ¿vale? Si yo clico y le doy a insertar, le cuesta un poco y le pone una cabecera a ese formulario, ¿vale? Esto es simplemente hechura, esta es la forma del formulario, igual a mí no me interesa tanto, pero bueno, pero siempre va a quedar mejor si tiene una imagen de cabecera, ciertamente. Vale, y lo último que queríamos ver, enviar la URL para que la gente responda. Claro, ¿cómo vais a responder este formulario? Pues hace falta enviaros una URL para que lo respondáis. ¿De dónde se consigue esa URL? Del botón de enviar, ¿vale? Si yo le doy a enviar, yo aquí podría poner correos electrónicos para enviar a la gente que yo quiera, pero a mí lo que más me interesa es este icono de aquí, el del enlace, en el cual yo voy a poder copiar el enlace, acortar ese enlace para que sea un enlace más amigable, ¿vale? Y copiarlo. Lo puedo copiar directamente, largo, o acortarlo y copiarlo. ¿Vale? Una vez que lo he copiado, simplemente os lo enviaría a través del chat, que es lo que voy a hacer después con el otro, y ya estaría dispuesto para ser respondido. Hoja de cálculo asociada, lo vimos el otro día, ¿vale? Las respuestas van a aparecer aquí, con los gráficos, etcétera, pero si de verdad queréis hacer un análisis mayor de esas respuestas, podemos asociar una hoja de cálculo desde este icono de la, lo voy a ver otra vez, desde este icono de hoja de cálculo, este icono verde, ¿vale? Siempre en respuestas, tenemos la opción preguntas y respuestas. Desde el icono verde, creamos la hoja de cálculo, podríamos seleccionar una que ya tuviéramos o crear una nueva. Creo esa nueva y se va a crear, lo vimos el otro día también, nos lo abre por defecto, con los campos relativos a las preguntas que hemos hecho, y lo vimos el otro día, se va a crear en el mismo sitio donde estaba el formulario. El formulario estaba en esta carpeta y la hoja de cálculo se ha creado en esta carpeta con el mismo nombre y entre paréntesis respuestas. Soy consciente de que esto ha sido todo muy rápido, pero queda grabado. Solamente quería que tuvierais esta opción de crear formularios con las opciones muy, muy básicas disponible, ¿vale? Para que quien quiera crear un formulario ya pueda hacerlo desde ya. ¿De acuerdo? Esto ya lo hemos visto y lo último que me queda es la opción de Classroom. Cuando hemos hablado de almacenamiento online, hemos hablado de Drive y evidentemente a través de Drive vais a poder compartir todo lo que queráis con vuestros clubs y los clubs en esa carpeta de Drive os lo van a poder poner si tienen una cuenta de Google, ¿vale? No es el momento de hacer un, no sé, de hacer una sesión formativa de Classroom o de hacer 5 minutos formativos de Classroom. Esto es imposible, ¿vale? Pero sí quiero que sepáis que existe esta posibilidad y que os va a facilitar la organización. Eso seguro, ¿vale? Con alguno de vosotros comentamos alguno de los días, hablaba de si Classroom estaba disponible o no en las cuentas gratuitas, sí que lo está y lo podríais utilizar y repito, sobre todo esta es la clave. La organización iba a ser como bastante más sencilla, tanto aquella que vosotros queréis que vuestros clubs vean como aquella que queréis que os la compartan o os la manden a vosotras, a vosotros, ¿vale? ¿Cómo entramos en Classroom? Una vez que estamos en Drive o en cualquier herramienta de Google, iríamos a los puntos donde están las aplicaciones y una de esas herramientas, una de esas herramientas Google sería la de Classroom. Entraríamos la primera vez no tendréis ninguna clase todavía, desde aquí podemos crear una y una vez que entremos, a ver, probando cosas nuevas, no os puedo decir ni lo que tengo aquí, no os voy a mentir, vale. Vale, en esta yo estoy como alumno y estoy como profesor también, pero con otras dos cuentas. Vamos a ver si, mira, así es como lo verían los clubs, si la habéis creado vosotros, ¿vale? Verían este tablón donde, bueno, pues puede haber información, yo puedo mandar mensajes y verían la zona de trabajo de clases, de clase, donde vosotros podríais poner aquellos que queráis que vean y se podrían establecer temas diferentes, ¿vale? Vamos a ver si la otra que probablemente sea mía, espero, sí, esta sí es mía, creada por mí, por eso me aparecen más cosas como las calificaciones, olvidaros de las calificaciones, desde aquí, desde personas, es desde donde yo invitaría, le llama alumnos, pero repito que los clubs podrían entrar aquí perfectamente, los invitaría desde aquí con sus cuentas de Gmail le daría a invitar, pongo la cuenta de Gmail y le llegaría una invitación que si acepta ya estaría dentro de la clase y dentro de trabajo de clase, aquí no tengo nada, pero desde aquí podría crear tanto tareas que sería para que a vosotros os entreguen lo que queréis, material que sería lo que yo les dejo y temas que sería la organización, ¿vale? Si yo creo un tema, dentro de ese tema voy a poder poner más cosas y todos los temas me aparecerían aquí en una relación de temas. Podría mostraros classrooms mejores, que son los que tengo con mi cuenta con la del departamento, pero creo que no es el momento, ¿vale? creo que si nos metemos en eso vamos a perder más tiempo, preferiría que ahora, no sé si tenéis alguna pregunta o si realmente os parece que podemos ver un classroom un poco más trabajado, os lo muestro enseguida. No sé cuánto, ¿qué os parece? Bueno, mira, comentando un poco a dos cuestiones que planteaba en el chat, si te parece, primero, comentaba Yolanda cómo acceder a las grabaciones del curso, creo que lo he comentado al principio que ayer os enviamos en un correo dos enlaces, uno era el enlace que va a ser siempre el mismo a las sesiones de formación y otro enlace va a ser a lo que son las grabaciones de estas sesiones, las grabaciones, a lo que la presentación y de alguna manera también vais a tener el material pues que vayamos utilizando, si hacemos un formulario, si hacemos tal, pues bueno, pues un poquito lo podríais tener ahí. Entonces, esa es la primera pregunta. Luego comentaba José Martínez de la Federación Navarra del Fútbol que recuerdas que ha planteado al principio cómo podría añadir un archivo de alguna manera junto, hablaba, me imagino, que algo de protección de datos o cosas de estas. Tienes razón. Eso, yo le había comentado el tema de un enlace y él dice sí, a ver, si sería con la opción del desplegable subir archivo. Efectivamente, mira, estoy en una pregunta nueva, en este que hemos utilizado de prueba, ¿vale? Y aquí, bueno, se llame como se llame la pregunta, dentro de las opciones de pregunta tendría la de subir archivos. Si yo clico en subir archivos, me dice que permitir a los archivos, a los encuestados subir archivos a Drive, le tengo que decir que sí, ¿vale? Y a partir de aquí voy a tener que configurar si solo ciertos archivos o cualquier tipo de archivo. Si digo que solo algunos, tendría que elegir. Solo voy a dejarles los PDFs, ¿vale? O no, le dejo cualquier tipo de archivo. ¿Cuántos archivos? Solo uno o más archivos, uno, cinco, diez, ¿vale? Y el tamaño máximo de archivo que quiero que suba. Y esto lo llevaría a mi Drive. Se crearía una carpeta en el mismo sitio donde tengo el formulario, que no sé si le llama archivo, no sé exactamente cómo le llama, pero bueno, es muy fácilmente distinguible. Esto si queremos que ellos nos manden archivos, ¿vale? Si lo que queremos es nosotros insertar un archivo, a ver si lo veo rápidamente. Es que es en un determinado tipo de pregunta. Es... Es... Vale. Aquí podría añadir imagen. En las cuentas de pago te deja además poder añadir algún archivo. En este caso solamente me está dejando añadir archivo, añadir imagen o añadir algún vídeo. No sé si lo estáis viendo. Aquí en la parte derecha yo estoy en una pregunta cualquiera de estas nos da igual, estropearlas y aquí puedo o añadir una imagen o añadir un vídeo. Es decir, dentro de la pregunta podría añadir una imagen para que esa pregunta se relacione con una imagen y fuera, es decir, cuando ya estoy en una pregunta nueva si yo añado un vídeo se me crearía como una como una pregunta nueva en la que simplemente esas personas el encuestado podría ver el vídeo. ¿Vale? No sé si se ha entendido más o menos. Si yo aquí meto un vídeo lo puedo buscar en 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 YouTube o meter la URL directamente. A ver qué hay de federaciones en YouTube. Sí, Pachico. Luego comenta Merche de la federación. Metería, perdona, un segundico y con esto acabo. Metería el vídeo y el encuestado podría ver este título. Este vídeo como si fuera una pregunta más para que después yo haga una pregunta o una reflexión en torno a ese vídeo. ¿Vale? Estas son las dos opciones. Yo creo que el que preguntaba preguntaba más la opción de insert que el encuestado pueda meter un archivo para que me conste a mí. Vale. Perdona, luego preguntaba, bueno, he dicho Merche, no sé si es Merche o Ander o bueno, de la federación a barraciclismo, si ese formulario lo puede rellenar cualquiera o solo tendrían acceso con una cuenta de Gmail. Yo creo que eso ya lo has comentado antes es que el general que el archivo de Gmail te deriva a ciertas y a a ciertas particularidades, ¿no? A ciertas condiciones. Lo comento otra vez si quieres, es muy sencillo. Sí, coméntalo, coméntalo, porque a la hora de configurarlo, si yo no pongo ni que recopile direcciones, bueno, lo de recopilar direcciones da igual porque podríais poner cualquiera, pero sobre todo, si no lo limito a una respuesta, no voy a tener que loguearme para contestar. A las pruebas me remito. Yo cojo la URL de este. Yo siempre la corto, no sé por qué, porque realmente para copiar me da igual y entro en una ventana de incógnito en la que evidentemente no estoy logueado. Aquí no estoy ni con cuenta de Google ni con nada, ¿vale? Y pego la dirección y ya puedo responder, ¿vale? Y sin estar identificado, ¿eh? Os pedirá que os identifiquéis si a la hora de configurarlo lo limitáis a una respuesta. ¿Por qué? Porque para limitar a una respuesta el formulario tiene que saber quién ha respondido, si no es imposible. Claro, a mí me... Aunque luego no se queda con la... Es decir, tú no ves quién esa dirección de correo electrónico, pero para que esté limitado a una respuesta, lo que limita realmente es que determinada cuenta responda solo una vez. Pero sinceramente, creo que esto ya es como más... No sé, necesita más tiempo de formación. Quiero decir, no me parece realmente muy importante. Simplemente saber que si no está clicado, lo va a poder responder cualquier persona. Bueno, a mí me parece importante desde el siguiente punto de vista, que si tú haces un formulario, ¿cómo controlas? Además, quieres valorar y que sea realmente algo objetivo. ¿Cómo controlas? Si no tienes las direcciones de correo que puede que no la hayas pedido, pues además por protección de datos, porque te interesa que sea anónimo y que la gente responda con cierta confianza, ¿cómo controlas que la misma persona no esté respondiendo varias veces? No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. Hombre, claro, no puedes hacerlo. Tú puedes, desde aquí puedes hacer que una dirección de correo electrónico solo responda una vez, pero yo puedo responder con cinco emails diferentes cinco veces y tú evidentemente no puedes saber si he respondido yo o no. Esto es así. Esto es así. Esto se solucionaría con una cuenta G Suite, porque en una cuenta G Suite si la tengo abierta, ya no sé ni lo que tengo abierto, ¿verdad? Vale, ¿estáis viendo ahora una cuenta G Suite? Me voy a Drive. Si llego. Vale, voy a crear un formulario y en este formulario, en una cuenta G Suite tenéis alguna cosa un poco diferente, ¿vale? Y a la hora de configurarlo, entre otras cosas, podéis restringir para que solo los de vuestro dominio lo contesten. En ese caso, sí, queda la, queda constancia de esa dirección de correo electrónico y realmente sabes quién ha respondido, ¿vale? Y esa, ahí sí que no te pueden engañar porque la dirección tiene que ser esa, ¿vale? Pero evidentemente entonces deja de ser anónimo. Nosotros cuando enviamos cuestionarios anónimos, pues simplemente, pues nos fiamos y ya está, ¿vale? También puedes, en este caso, limitar a una respuesta, ¿eh? Y pasa eso, que con una misma cuenta de correo, esto tanto en el, en el Gmail normal como en el corporativo, es decir, como, como en este, que es de un dominio, pero con cuentas diferentes una misma persona podría responder varias veces, esto, esto es, va a tener muy mala solución con cualquier plataforma que utilices porque evidentemente si tú quieres que sea anónimo no vas a saber quién ha respondido y esa persona puede utilizar cuentas diferentes, es que esto, yo creo que eso no tiene solución, sinceramente. Vale, gracias Pachico. Luego, luego, mira, Bernardo Senso de la Federación de Patinaje comenta y me parece muy interesante si se puede poner una fecha a tope para contestar los formularios y si después de esa fecha ya no se puede contestar, tal, me parece que es un detalle interesante. Se puede, se puede, lo que pasa es que entramos ya en formación de formularios, yo por mí, perfecto, simplemente que lo sepáis, vale. Sí, a la hora de configurar, a ver si aquí lo tengo, sí, sí lo tengo. Hay un complemento, habría que poner un complemento, los complementos se pondrían desde estos tres puntos, venés aquí a complementos y aquí puedes buscar diferentes complementos. El que te va a hacer lo que tú estás pidiendo es el form limiter. Vale. Y si es este de aquí, yo lo tengo instalado, si no, sería simplemente hacer clic e instalarlo. Vale. Y una vez que está instalado, se utiliza desde aquí, desde la zona de complementos. Utilizo el form limiter. Venga, vamos, dejando usarlo. Hoy están pasando las cosas que no deberían pasar, que es que esto te va a dejar, aquí te va a dejar, no sé por qué me lo está dejando, pero, sí, dime, dime. Perdóname, y siempre de todas formas el tema lo puedes controlar si tú pones una fecha a tope, porque en la hoja de cálculo te va a venir la fecha que se ha contestado y la hora que se te ha contestado. Sí. Es decir, este es la fecha que no lo hace. Sí, 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 pero hay formas mucho más automáticas. La del form limiter os prometo que funciona, yo lo he usado mucho. A ver si en la, en, en, a ver si en la, en, en esta sí que me deja, no sé. ¿Cuál era el form? Bueno, es igual. Volvemos a crear uno. Vale. Esto es lo que debería aparecer, el set limit, es decir, que tú le pones un límite, no lo vamos a hacer, pero es simplemente, vale, esto suele pasar, te pide permisos, bueno, pues para poder utilizar los, los formularios. Vale, y lo que os pone es esta zona de la derecha en la que tú puedes establecer cuál es el límite, la fecha límite, puedes decir cuántos van a responder, pero bueno, a lo que íbamos, tú pones una fecha límite, a partir de esa fecha no se podría responder. Pero hay otra forma, si no queréis utilizar esta, que es mucho más fácil, vale, que es ir a respuestas cuando vosotros queráis y decir que ya no se aceptan respuestas. Y en este caso es manual, esto no es automático, es manual, pero en este caso ya no se aceptarían más respuestas, vale, entonces que nadie podría responder. Que creo, que creo que es lo más sencillo, ¿no? Lo más sencillo, sí, lo más sencillo, sí, lo que pasa es que a veces si tú quieres que, no sé, que esto deje de estar, que esté vigente solo hasta, no sé, el día 24 a las 12 horas, pues en vez de tener que estar acordándote, lo configuras y ya está. Bueno, las dos opciones son sencillas, está mucho más fácil, evidentemente, porque vienes aquí y simplemente es clicar o no clicar, vale. Muy bien, Pacheco, a mí se me ocurre otra pregunta que me ha generado dudas, ¿no? Conociendo un poco Classroom, veo su utilidad clara en este mundo de las federaciones especialmente, ¿no? Y cuando comentabas que realmente, pues bueno, lo puedes organizar por temas, los temas los puedes dejar un poquito guardados, entonces se me ocurre la diferencia, ¿ves alguna ventaja, por ejemplo, a tener determinados temas colgados ahí y no tenerlos, por ejemplo, en la página web de cada federación, que es muchas veces donde están ya propiamente colgados esos temas y los clubes o los afiliados o cualquiera en general acceden realmente a esos temas? La diferencia es, no hay diferencia, o sea, si tú tienes el material ahí guardado o ahí creado, guardado y ellos acceden a esa, pues evidentemente ese material está bien, está muy disponible para los clubs. Classroom es más un aula virtual, ¿qué quiere decir eso? Que sí, yo puedo colgar material, pero también puedo hacer que me dejen material, que no vas a poder hacer en una página web, ¿vale? y sobre todo de forma muy, muy, muy sencilla. Ahora sí, como me has tocado la fibra, sí que os voy a mostrar un Classroom un poco más trabajado simplemente para que veáis lo que es, ¿vale? Si lo veo, por lo menos sí. Me lo estaba saltando. Veis que vais a poder tener muchos aunque no sería vuestro caso, en vuestro caso utilizaréis seguramente uno por año, utilizaríais uno por año o poco más, ¿vale? No sé. Espero que no se vea nada. Este es de un curso que estamos haciendo ahora de coordinadores y responsables de transformación digital. Bueno, este es el tablón en el que se van poniendo las cosas que queremos que ellos sepan. Oye, mañana tenemos reunión o no sé dónde. Pero sobre todo, la parte principal es esta, trabajo de clase. Aquí tenéis cinco temas diferentes que son estos de aquí y aquí vamos dejando cosas. Calendarios y sesiones, la administración del curso, la asistencia, bueno, lo que queremos que vean. Y si queremos crear una tarea para que ellos nos manden algo, pues podemos hacerlo desde ahí, ¿vale? Y aquí podríamos decidir de qué tema es esa tarea, a qué tema corresponde, venga, a la administración del curso, no tiene mucho sentido, pero bueno. Ponerle el título y imaginaros que yo le quiero meter pues un documento que quiero que ellos rellenen porque tengo una plantilla. Imaginaros que esto es una plantilla, no lo es, pero imaginaros que lo fuera, ¿vale? Una plantilla en la que pone nombre del club, dirección, no sé qué. Desde aquí, de una forma súper sencilla, puedo decidir hacer una copia para cada alumno, en este caso para cada club, de tal forma que cada club tendría la suya, la pondría y yo vería todas, ¿vale? Bueno, que no os quiero liar con esto, ¿eh? Espero, espero no estar liándoos, ¿vale? Simplemente que si alguien quiere valorarlo, que sepa desde dónde entrar y que vea un poco las opciones. A nivel de organización es como más fácil porque te olvidas de permisos. Los permisos los ejecuta o los da la misma plataforma en función de lo que necesite. Que yo le digo que quiero poner un material, pues le va a dar permiso de ver a todos los alumnos, es decir, a todos los clubs en este caso. Que yo le digo que tienen que hacer una tarea, pues van a tener los permisos adecuados. Bueno, de verdad, no quiero enrollarme mucho, ¿vale? Porque esto, de verdad, hacemos formaciones de Classroom de 12 horas, entonces es imposible en 15 minutos que veáis todo lo que se puede hacer o mucho de lo que se puede hacer. Pero sí, ¿para qué sirve? ¿Vale? Gracias, Pachico. Mira, comenta, supongo que será Monse de la Federación Navarra de Judo, que, bueno, que en Classroom si te dejan material, a ver si pueden visualizarlo todos los alumnos o todos los clubes en este caso o solo la federación, ¿no? Es decir, los clubes... Muy buena pregunta. Los clubes mandan una información que hasta puede tener de alguna manera, entiendo, que, bueno, que datos confidenciales y a ver si incluso entiendo que también lo puede relacionar con el tema de la protección de datos y solo lo va a ver la federación o lo verían todos. Me imagino que hay opciones para esto, ¿verdad? Efectivamente. Por defecto, el Classroom es un aula virtual. ¿Eso qué quiere decir? Que los alumnos, tal y como les llama, lo que ellos pongan, evidentemente, solo lo va a ver el profesor. Que tú, por lo que sea, quieres que determinada tarea o determinadas cosas que han entregado todos estén visibles para todos, lo que tienes que hacer es ir a Drive, a donde está esa carpeta, porque, evidentemente, las carpetas de Classroom se guardan en Drive. ir a donde está y configurarla para que todos esos alumnos la puedan ver. Es decir, se podría hacer, pero por defecto, el profe ve lo que todos los alumnos, en este caso, la federación ve lo que ha mandado cada club, cada club ve lo que ha mandado él mismo, pero no ve lo de los demás por defecto. No sé si ha quedado claro. Sí, sí, yo creo que sí, perfectamente claro. Gracias, Pachicu. Yo quería comentarte un par de cuestiones que no sé si vale la pena un poco comentar. Dentro del paquete este de aplicaciones que ofrece también Google, a mí siempre me ha parecido bastante válido también el calendar, ¿no? Aunque la gente ya lleva un poco sus agendas y tal, pero creo que el calendar es interesante igual poder comentar algo un poco por encima. e incluso la función del traductor que el otro día la comentábamos y que, bueno, casi realmente me parece que ha mejorado muchísimo. Vale. Es muy válida y en este sentido, por ejemplo, estoy pensando que desde aquí hay varias federaciones que, bueno, que tienen proyectos transfronterizos, que colaboran con compañeros suyos de Pirineos Atlánticos o los proyectos también de Euroregión donde pueden participar y donde suele ser de alguna manera un requisito imprescindible aunque hay una tarea colaborativa, pues, bueno, que el proyecto vaya por lo menos el resumen del proyecto en dos o tres idiomas, ¿no? Creo que pueden ser también herramientas que me imagino que las usan pero que están un poco en este entorno Google y que igual vale la pena hacer alguna referencia, ¿eh? No sé cómo lo ves. Vale. Yo si queréis lo comento pero evidentemente lo mismo de antes, muy por encima, ¿vale? Dentro de, cuando estáis en una herramienta de Google, tenéis aquí el universo de sus herramientas a las que además se les pueden meter más complementos y aplicaciones desde esta parte inferior, ¿vale? Una de las que por defecto vienen en todas es el calendario, ¿vale? Que sería esta y que, ¿qué viene a ser? Pues, es un calendario. Podéis crear más de uno, ya veis que yo tengo más de uno para hacer pruebas, para no sé cuántos y se verían aquellos que vosotros seleccionéis que queráis que se vean, ¿vale? Lo voy a poner en semana, en vista de semana, pues, porque yo creo que se ve como mejor, ¿vale? Dentro de esto, crear un evento es tan sencillo como arrastrar y empezar a escribir. Lo que voy a hacer en ese momento, si le doy a más opciones, podría decir de qué hora a qué hora, 4 o 6 de la mañana, a mí no me van a pillar, pero bueno, es igual por ponerlo, la hora a la que va a ser el evento, venga, de las 5 y media a las 8 y media de la mañana, bueno, luego se puede configurar si esto se repite cada semana, si no, bueno, no lo vamos a ver porque es imposible, pero se puede configurar, te pueden mandar una notificación, etcétera, bueno, esto son cosas menos importantes, esto es lo que quería que vierais, que podéis desde el calendar añadir una videoconferencia de Google Meet directamente, o sea, yo le doy y ya está, ya la ha creado y desde aquí yo me podría unir con Google Meet, que es lo que he hecho para esta, por cierto, ¿vale? Lo acabo guardando, ¿a qué hora lo he guardado? Ahora hay que encontrarlo, ¿no? Era el 5 de octubre, yo creo, vale, es este, si hago clic en él ya me puedo unir a Google Meet desde ahí, ¿vale? Y además de eso, si yo lo edito otra vez, doble clic, lo edito, podría añadir invitados, ¿vale? Entonces, imaginaros que yo tengo aquí un grupo con todos los clubs, pongo aquí a todos los clubs y todos los clubs en el calendario les va a llegar una invitación, la aceptan y desde ese mismo calendar van a poder entrar a Google Meet, ¿vale? Esto a veces suele ser bastante útil y además os adelanto otra cosa, cuando creáis una videoconferencia con Google Meet a través del calendar nunca vais a tener problemas de que caduque o de que esa URL por lo que sea haya caducado, que a veces sí que ocurre cuando la creamos de antemano desde el mismo Google Meet. A ver si me explico. Si yo voy aquí a Google Meet y la creo desde aquí, ¿vale? Una nueva reunión, si la voy a hacer enseguida no hay ningún problema, pero si la quiero guardar para después yo le daría a unirme y me quedaría con este código, ¿vale? Y se lo pasaría a los participantes, pues cuidado porque a veces cuando se hace desde Google Meet esa URL por lo que sea caduca y luego vas el día que quieres entrar y no está. Si lo haces desde el calendar seguro que está. Vamos a ver. Estoy cambiando de cuenta, esta es la cuenta con la que yo he creado el Meet, ¿vale? ¿Qué? ¿Veis? Es esta, formación federaciones, yo hago clic y ya me podía unir con Google Meet. ¿Vale? El calendar es muy fácil de usar, a partir de ahí es, ya te digo, arrastrar y empezar a configurar, ¿vale? Se puede, aquí hay una configuración básica que generalmente es suficiente, pero si no, más opciones y decido, pues eso, las horas, lo que fuera, ¿vale? Y una vez que la tengo creado también la podría, podría hacerla más grande o más pequeña, ¿vale? Es decir, más horas o menos horas. No sé, no sé si con esto respondió suficiente al tema del calendar. No, y el tema del traductor, pues también que tiene cierta utilidad y, vale, tampoco vamos a profundizar ahora más en el... El tema del traductor, entraríais desde aquí también, habrá el... Por aquí estará el traductor en alguna... Vale, no, a veces, aquí aparecen muchas de las herramientas, pero no todas, ¿eh? A veces tenemos que ir a más aplicaciones para verla, pero si estáis logueados, estáis identificados y entráis en una página nueva y escribís, buscáis en el buscador o escribís en el buscador o en la parte de arriba, es lo mismo, traductor de Google, os va a llevar al traductor, ¿vale? Y una vez que entréis, como ya estáis logueados, pues ya lo podéis utilizar. Y esto, pues es lo que ha dicho Juan, ¿eh? Esto funciona cada vez mejor y a mí me parece una herramienta, vamos, estupenda. Aquí pones en inglés el texto que fuera y te lo traduce al castellano perfectamente. Y además, la opción de oír también funciona muy bien. ¿Vale? Muy bien. Pues bueno, si no hay ninguna pregunta más, entonces, Pachico, si te parece, en el chat está el formulario, que es un poco lo que os vamos a pedir que rellenéis por tener un poco de información. No, perdona, en el chat no está el formulario, lo pongo ahora, ¿eh? En el chat lo que he puesto es el acceso a la carpeta donde iremos dejando el material que hayamos utilizado, es decir, las dos grabaciones y la presentación que he utilizado y cualquier otra cosa que me solicitéis, ¿eh? ¿Vale? Es decir, a dirselo a cuánto y yo qué sé, dentro de mis posibilidades, claro, si yo tengo ese material, pues lo pondría. Entiendo que el formulario, si queréis que lo ponga para que veáis cómo está hecho, lo podría poner. Lo que pasa es que lo vais a ver, pues eso, como lo veréis para responder. Porque para que lo puedan editar, necesitaría correos electrónicos de Gmail. Vale. Bien, entonces, ¿te parece que la forma de pasar el formulario es que tú me lo pases a mí y nosotros se lo enviamos a las federaciones? ¿O cómo? Lo ponemos ahora mismo. ¿Lo pones ahora mismo y ya está? Ahora mismo, claro. Solo tengo que encontrar mi... El usuario bueno, porque he utilizado tantos que, vale, es este, valoración de las... de las sesiones... Ay, perdón. Bueno, también lo puedo hacer así, así que ya está. Pues estoy liando porque no lo he hecho bien. Él tendría que abrirlo y desde enviar, que es lo que os había dicho antes, cogerlo desde la URL. ¿Vale? Entonces, la copio y la pongo en el chat. Y como está configurado para que cualquiera pueda responder y no está limitado a una respuesta, no vais a tener problema para responder. ¿Vale? Esta imagen que estáis viendo es una imagen, bueno, pues cogida con derechos libres, es decir, no... está cogida de internet, pero... pero es de uso libre. Y entonces, bueno, pues esta sería una forma de poner, de personalizar vuestro formulario en caso de que lo... de que lo quisierais hacer. Si me permites, cuanto, es solo una cosica, ¿vale? Que ya sé que no tiene nada que ver con el tema de federaciones, pero en los materiales que creéis o por lo menos en los que creo yo, sería bueno si queréis que ese material se pueda distribuir, el dejar algún... Es decir, el configurarlo de tal forma que se pueda después compartir. ¿De acuerdo? Esto es una licencia Creative Commons que permite la libre utilización. Es decir, si alguien queréis utilizar esta presentación para echarla, para ayudarle a vuestros clubs en algo, en lo que fuera, o queréis modificarla para hacer vosotros vuestras presentaciones en base a esta, lo podríais hacer. Si yo no pusiera esto, ¿vale? Vamos a ver. Os lo voy a mostrar mejor. Si yo no pusiera esto, ese icono o esta última diapositiva en la que pongo que este trabajo no sé qué está con una licencia Creative Commons, aquí tenéis el enlace a la licencia, en teoría, en teoría no lo podríais utilizar, porque todo lo que no lleve algo explícito que diga que sí se puede utilizar, tiene copyright de tal forma que en teoría no se puede utilizar y se podría denunciar. Sé que esto no era parte del curso, simplemente, bueno, pues que lo sepáis, ¿vale? Yo por aclarar, Pachico, entonces, vamos a ver, vas a poner ahora el enlace... Está puesto ya en el chat. Está puesto en el chat donde... Ah, sí, perdón, perdón. Sí, creo que ahí lo podréis responder, ¿no? Porque... ¿La gente lo debe responder ahora mismo? No, como queráis, tenéis todo el tiempo del mundo y yo no lo voy a cerrar. ¿Cuándo quieres que lo cierre? No, no, el tema es que tendría que entrar la gente si no, si ahora alguno tiene ya, porque nos hemos pasado un poco de la hora quizás, si alguno tiene prisa, por eso te digo... Cópialo y envíaselo. Vale. A todos, sí. Vale. Copiar dirección de enlace y la podemos... la podemos mandar... la podemos mandar mañana, ¿vale? Sí, al que no lo quiera hacer ahora, lo hacemos mañana, mandamos mañana, ¿eh? No, para no mezclar, porque ya hemos comentado que hoy vamos a... a continuación de esto les vamos a mandar información sobre el curso de gestión, ¿eh? Entonces, bueno, mañana les mandamos el formulario y nosotros, pues bueno, mañana y la semana que viene analizamos un poco para ver cómo va... cómo enfocamos un poco las sesiones que... las próximas que plantearíamos hacia el día 27. Y, bueno, por mi parte nada más, no sé si hay alguien más que quiere... no hay tampoco nada más en el chat, no sé si hay alguien que quiere intervenir. Al principio, Javier Cho había puesto algo en el chat que... sobre el tema de las traducciones, de intentar utilizar un traductor... No sé si Javier Cho igual ahora quieres intervenir y exponerlo un poco de manera más clara, si estás todavía por ahí o si... o si... no sé si me escuchas. No tiene... Está así con el micrófono cerrado, pero no sé si está o no está ahí ya. Bueno, si no, pues estamos abiertos para que nos hagas la consulta y a ver si podemos responderla. Gracias entonces a todos por vuestra atención. Os pido por favor que intentéis contestar el formulario que lo tenéis ahí o que si no lo cogéis ahora mismo del chat, pues os lo mandaremos mañana por mail y bueno, que nos va a servir mucho para ver cómo podemos ir un poco enfocando esta formación, qué aspectos... Yo la verdad es que desde luego si quieres que te dé mi impresión, yo creo que tendríamos que profundizar un poco más para chico en todo lo que es el tema del drive y lo que sería compartir documentos, el trabajo colaborativo, yo creo que ese aspecto puede ser realmente interesante. Hablando un poco de lo que es el entorno Google, si no fuésemos el entorno Microsoft, pues bueno, lo que comentaba un poco ya ayer, ya ayer John también, el tema de Dropbox y todo esto, pues poder valorar estas herramientas. pero ahora un poco la pelota está en vuestras manos en el sentido de bueno, hacia dónde vamos a partir de ahora y de alguna manera dónde centralizamos un poco las próximas actuaciones o la próxima formación. Y bueno, esperamos vuestras respuestas, gracias a todos por asistir, especialmente mil gracias a ti Pachiku por tu claridad, por tu cercanía y por tu total disponibilidad siempre. Y pues nada, si nadie más tiene que comentar nada, en principio, sí. Bueno, antes de nada, agradecer a los participantes y a vosotros la atención prestada, pediros disculpas por el problema técnico que ha habido, lo siento, se ha bloqueado el ordenador. Y bueno, John comenta un poco lo mismo que yo creo que se comentó yo creo que ayer mismo. Dice, lo que hace falta saber es si lo vamos a utilizar con vosotros, con el instituto. Bueno, es mejor que respondas tú, ¿no, cuánto? Es mejor. Yo si quieres te comento, ¿eh? Lo que... Tú eres consciente que seguimos en contacto, que ayer mismo tuvimos un correo con nuevas tecnologías, John, con los responsables de nuevas tecnologías. La administración ya sabemos que para ciertas cuestiones es algo como bastante cerrado. aquí, cuando hemos estado un poco exponiendo el pros y contras de cada una de las aplicaciones, igual nos ha faltado un puntito más también, aunque entiendo que no es un tema que igual puede interesar demasiado, pero entrar en los aspectos de seguridad, ¿no? y de privacidad un poco de estas aplicaciones. Yo creo que ese es el principal problema o el principal freno para que al final desde el gobierno de Navarra nosotros como departamento suyo como tal nos permitan una licencia abierta en cualquier tipo de utilización de esto donde de alguna manera pueda haber un traspaso de datos desde un lado hacia otro, ¿no? Si me comenta si lo queremos utilizar, a mí me gustaría utilizarlo. Si me comenta si lo hacemos, lo hemos hecho, pero de alguna manera en petit comité en algunas, no sé si hasta qué punto con permiso, sin permiso, legal o ilegal, pero hemos trabajado con esto, de hecho, lo que os he comentado, el formulario lo hemos hecho en esta línea, trabajos colaborativos que hemos hecho ahora lo hemos hecho así, cuando yo he trabajado con compañeros de palos transfronterizos y todo este tipo de proyectos lo hemos hecho con Drive, bueno, yo creo que es una herramienta interesante, es cierto que Google hasta hace muy poco no garantizaba esos cánones de seguridad necesarios, ¿no? en una entidad como puede ser la administración, ¿no? Pero creo que también está mejorando, de hecho, tenemos el ejemplo que en educación llevan ya muchos años con el entorno de Google, pero también es cierto que el entorno de Google para todo lo que es el tema formativo y el tema concretamente de educación, creo que Pachico es mucho más seguro y mucho más, ¿no? mucho más si hablamos de entornos G Suite son los que están en los que se garantizan privacidad y seguridad, ¿vale? Claro, yo no soy un experto en privacidad y seguridad, pero sí que en un principio están garantizados y la Agencia Estatal de Protección de Datos admite a Google como 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 plataforma o como empresa segura en ese aspecto. Yo soy más, si me permites un poco cuanto el aclarar, es que al final las federaciones sí, somos sin ánimos de lucro, somos entidades privadas, yo lo que le digo a la gente, yo tengo cinco jefes en el instituto y dos en el ayuntamiento de Pamprola, o sea, ¿hasta dónde no somos parte o no somos parte de ese engranaje que estamos haciendo el deporte de Navarra? Competencias delegadas que dice la ley del deporte, ya menos, mira, llega un momento dado ni hasta dónde que si protección o no protección, pues firmo ya un documento desde el primer año y al final si va a merecer la pena o no va a merecer la pena. Yo al final yo tengo todas mis plantillas y todo en una página web, les envío por correo electrónico, me las envían, ya les ponen los datos de, o sea, es que ya tenemos todo preparado. El tema es yo como decía mi madre, ¿sabes cuándo ha aprendido a utilizar el ordenador? Cuando sabía qué hacer con él, pues hacía fotos y las metía al ordenador y hacía un cuchillo con mi laqueta de hoy desde su casa con el, con el win, con el tingui vero. O sea, es que es, 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 todo esto, claro que es bueno y en qué podríamos aplicarlo, pero mi duda es saber dónde me voy a meter ya. Yo, perdona, mi mamá decía, mi mamá decía otra cosa, la bearra, la bearra, ¿no? Ya me entiendes tú, ¿verdad? Yo te puedo, y como, ahora me viene, como era aquel programa del 1, 2, 3, quien decía, ¿no? La Mayra Gómez-Kemp, los jóvenes ni lo conocen, ¿no? Cuando decían, hasta aquí puedo leer, ¿no? Es que ni es competencia ya nuestra, incluso en nuestra, a nivel alto, se están dando pasos poco a poco, yo creo que, en ese sentido, la pandemia nos ha obligado a que espabilemos rápido y vamos tarde, en todo esto vamos tarde. Si yo contacté, entre otras cosas, con Pachico, es porque, como yo también estaba en el Departamento de Educación, ellos en este sentido creo que son un poco prioneros, pioneros, precursores, siempre van un poquito ahí dentro de lo que es el gobierno de Navarra, van un pasito por delante de otros departamentos y la idea, la idea es ir avanzando, pero no te voy a engañar que aquí las cosas no son sencillas y hay trabas y este mismo planteamiento, cuando ya estuvimos con algunos compañeros que nos estarán escuchando y planteábamos un poco el enfoque de las sesiones y tal, pues era la demanda que salió y yo lógicamente la entiendo, es decir, que sea una herramienta que nosotros podamos utilizar con nuestros clubes, nuestros afiliados, pero lógicamente también con vosotros que es con los que realmente tenemos al final un contacto directo y como comentas, luego con el Ayuntamiento de Pamplona o con el Ayuntamiento del Pueblo, lo que sea. De eso se trata, de eso se trata y de hecho la reunión que tuvimos el lunes, Pachico y yo con técnicos responsables un poco de este departamento, ellos estaban, iban a estudiar un poco nuestras demandas, nuestra situación, nuestras necesidades, pero bueno, no es menos cierto también que nos decían es que ya tenemos esta herramienta, pero claro, esa herramienta que tienen de alguna manera que es de tanta seguridad tal, es un poco de un uso propio nuestro y que no sería de aplicación para que luego vosotros la usaseis hacia otros clubes o igual sería de aplicación, pero bueno, con un coste que igual no podéis asumir o en otras condiciones o hemos recurrido un poco al entorno Google porque entendemos sobre todo, sobre todo porque entendemos que es el más conocido o el más utilizado un poquito ya de ese aprendizaje que nace en la calle de unos a otros de tal y que creemos que puede ser realmente muy válido para enfocarlo por ahí, pero hay otros entornos y eso es un poco lo que también queremos conocer, quizás muchas federaciones de vosotros estéis trabajando ya con otro entorno, entonces si eso es así igual vale la pena que lo centremos por ese lado. Muy bien, lo que comentaba John, claro, si la federación que ya está funcionando y que tiene su funcionamiento resuelto, pues seguramente igual no le interesa cambiar. Yo entiendo que habrá otras federaciones que la pandemia les ha hecho ver que necesitan algo más de lo que estaban haciendo. Has comentado correo electrónico yo he vivido la época de mandar y recibir todo por correo electrónico y yo lo que tengo claro es que una plataforma de almacenamiento colaborativa te resuelve mucho más, quiero decir, es mucho más cómoda que el estar enviando y recibiendo por correo electrónico, ¿no? Pero cada uno por supuesto tiene que ver un poco cuál es el mejor funcionamiento para su federación y si le merece la pena o no cambiar. John, micrófono. Vale. Lo que hace falta es tiempo. Ahora estoy y que tengo que presentar no sé cuántas hojas. Esta mañana he recibido una llamada, tenemos que ir a no sé dónde, que si los han aplazado a noviembre, que sí, que sí. Claro, es que esto es una vorágine, ¿me entiendes? Ojalá yo tuviera la orica todos los días para poder mejorar todo esto. Encantado. No la tenemos. Es un poco... Y bueno, yo tengo una página web que nos costó un potosí, ¿entiendes? Entonces, pues bueno, pues... Claro, pero en vuestro caso, John, en vuestro caso, si tenéis la página web y con la página web estáis funcionando bien, pues entiendo que lo que dices sea así. Es decir, ¿para qué me voy a meter yo a invertir mucho tiempo cuando realmente ya estoy funcionando bien? Es que esto es así. Yo creo que era... No sé cuánto sabrá mejor, pero cuestión de conocer qué posibilidades tenemos y a partir de ahí, en función de lo que estoy haciendo ahora, me interesa porque voy a ganar tiempo a largo plazo el cambiar o no. Es como dice Pachico, de alguna manera, daros, haceros un poco reflexionar, ofertaros o enseñaros muy por encima algunas herramientas que algunos quizás no conocéis, no conocéis en profundidad o no utilizáis, o utilizáis otro entorno y ver un poco qué posibilidades un poco dentro del mundo ahora de digital, pues se nos presenta y poder aprovecharlas y algunas nos han venido un poco casi de manera obligatoria, porque no habíamos hecho una videoconferencia, seguramente algunos, pues bueno, no voy a decir nunca, pero otros las estábamos haciendo ya con cierta frecuencia, pero de repente te plantean una aplicación distinta, de repente te plantean tal y siempre hay realmente dudas un poco con todo esto. Bueno, pues vamos a ver un poco qué es lo que comentáis y en función de eso, pues intentaremos acercarnos a vuestras necesidades. ¿De acuerdo? Voy a parar la grabación. Sí.